La cultura de la escuela dice que no tiene ningún tipo de categoría en este país como No suena la escuela, no suena la escuela de la escuela, no suena la escuela. ¡Vamos, colegio, dale, colegio! ¡Vale, colegio, dale, colegio, dale, colegio, dale! ¡Vale, colegio! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, colegio! ¡Vamos, vamos que no entras! ¡Va, entra, entra! ¡Va, entra, entra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Nada! ¡Ale, fútbol! ¡Bien, dale! ¡Vamén, colección! ¡Vamos, colección! ¡Dale, colección, dale! ¡El Goal! ¡Bien, viu! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!